¡Vamos! ¡Una vuelta, una 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 vuelta recibiendo el cariño de la gente. ¡Una vuelta, señoras y señores acompañantes, de esta manera el pueblo se pone de pie, el pueblo se pone de pie y así agradecidos, agradecidos por esa gesta muy importante, por mantener nuestra cultura viva, un pueblo vivo, un pueblo grande. ¡Chiquián Cultura! Gracias, capitán, gracias a un Miguel Chiri Velázquez, agradecido al pueblo, esa es la tradición, en esta tarde del 2 de septiembre de 2019, se escribe en la historia de Chiquián, una fiesta más, una oportunidad más de celebrar, de compartir con las familias, con los amigos. ¡Con los visitantes! ¡Gracias, capitán! ¡Gracias, gracias! De esta manera, amigos y amigos, se procede al cambio que corresponde y por ahí se invita al señor alcalde policial. En este momento se produce el cambio de mando, asume el nuevo capitán 2020, el señor Javi Valdés García, Javi Valdés García con sus acompañantes para el próximo año. Ahí está el cambio, ahí está el cambio, el abrazo entre el capitán 2019, don Miguel Chiri y el nuevo capitán 2020, don Javi Valdés García. Cuidado, 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 con presencia del señor alcalde provincial como testigo de este cambio de mando a nivel de capitanes. Vamos a ver, 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 ahí está su sombrero, falta también la banda, hay que darle la banda. El abanderado acá, el abanderado acá, para que le dé el cargo también, acá. Ahí primero con el capitán, ahí viene el capitán, Javi, quédate tu abanderado para que él le cambie también. Cualquiera. Cualquiera que suba. En calidad de provincia tenemos las palabras del flamante capitán 2020, el señor Javi Valdés, ¿qué nos dice de este acontecimiento, don Javi? Gracias al pueblo chiliano y a todas las amistades que nos brinda en esta tarde, 2 de septiembre, con el caballo para el 2020. ¿Alguna invitación para el próximo año? Para invitación toda la provincia. ¡Que todos vengan! ¡Que todos vengan! ¡De toda la provincia y doble! ¡Soy el capitán 2019! ¡Sigue! 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 Con toda la familia ... McNedir deperformos ayudan al subtitulo ¡Aquí está Don Willy, Andante! ¡Apagaine! ¡Sí, Mertén, undante! ¡Sigue! ¡Abanderado! ¡Apanderado! ¡Hugera el cabello! ¡Sigue! ¡Apreg owell El caballo, espérate, 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 para que te pongan la banda, espérate, 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 ahí. Al revés, es. Es la tradición de nuestra cultura que sigue viva a lo largo de los años. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!